Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos es Capital Urbana. Yo siempre he tenido una interrogante, porque en unas partes, sobre todo en los Estados Unidos, escucho que lo pronuncian como Afrobros, ¿cierto? Acá le dicen Afrobros. Tenemos a Lil Martínez, que es el representante para Latinoamérica, también nuestro traductor de esta noche, a quien le vamos a dar la bienvenida a esta Capital Urbana, y va a comenzar por contarnos cuál es la pronunciación correcta de estos DJs productores, del nombre de estos DJs productores. Buenas noches, Lil Martínez. Iván, Iván. Iván. Iván Martínez. Iván Martínez. Ah, bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todo el programa, a toda la gente. Se pronuncia Afrobros. Ah, bueno, fácil. Afrobros, fácil, sí. Afrobros. Más sencillo todavía, sin tanto complicar. No, no nos compliquemos la vida, entonces comenzamos a conversar con ellos bien ricos. Yo creo que todo el mundo en Medellín ha disfrutado esa canción llamada 18 Plus, que teníamos en el video, y que pues obviamente es el referente de estos DJs productores, que están hoy acompañándonos en esta Capital Urbana. Comencemos a hablar de eso. ¿Cómo es así que eran promotores en un club, que una vez un DJ llegó tarde o llegó enfermo, no sé qué fue lo que pasó, y el jefe del club llega y les dice, vámonos a tocar, y de ahí comenzó esa trayectoria que para hoy los ha llevado a ser grandes DJs en el mundo. Ok, chicos, to play there. So, we play there once, it was fun, we had a great time, and the boss liked it, the club liked it, and that's how we continue to play there every week, and build up from there. Sí, fue una casualidad de esas que se convirtió en lo que ellos son ahorita como artistas. Dice que pues sí, que se enfermó el DJ y pues que tuvieron la oportunidad grande de poder tocar en el club, y pues que el dueño del club le encantó como ellos tocaban, la forma como ellos tocaban, y ya de ahí en adelante empezaron a tocar y empezaron a desarrollar el sonido que tienen. 18 Plus y los diferentes sonidos que han producido Afro Bros, como lo es X, donde ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a J Balvin y a Nicky Jam, tienen raíces muy latinas. ¿Cuál es la razón de esas raíces tan latinas en la producción de Afro Bros viniendo desde Holanda? ¿Cuál es la razón de las raíces latinas en tu música, ahora que viste de Europa, de los Néterlandes? Sí, es porque somos surinamíes, somos de Sudamérica originalmente, así que es una colonia de Holanda, Países Bajos, y por eso estamos haciendo cosas caribbean, latinas. Bueno, ellos son de Surinam, entonces pues todo se basa en que son latinoamericanos, Surinamé el país que queda entre Venezuela y Brasil, entonces pues obviamente tienen sangre latinoamericana, aunque nacieron en los Países Bajos, pues a eso se debe su particularidad en el sonido latino que le meten a sus canciones. Bueno, Afro Bros, obviamente acá en Medellín, la canción más popular de pronto en las discotecas, y porque en algún momento la radio la sonó es 18 Plus, pero hay otra canción que hicieron al lado de Charlie Black, que me parece la locura, que se llama So Much Love, para que los televidentes la revisen, Candela, Booky, Brick, ya Beck, es otra canción que ellos hicieron. La unión con Charlie Black, que él viene representando un poco el dancehall, jamaiquino, cómo llegan con Charlie Black, cómo aparece la canción, cómo se unen, dos estilos. ¿Cómo se ha ocurrido la unión entre Charlie Black y jamaica y ustedes? Tenían una sesión en un estudio en Holanda y pues se encontraron con un escritor, el man escribió la canción y después ellos hablaron con el sello Spinning Records y les gustó, entonces ellos contactaron a Charlie Black y así fue que se dieron las cosas. Hay una página mixta de mi Daniel y televidentes muy interesante sobre biografías de artistas que se llama Biography.com. En la nota que le hacen a Apro Bros dicen que ellos tienen la diferencia de otros productores y DJs y es que ellos no forzan los beats. Así es. No van y lo buscan en una librería, sino que ellos sienten la música. ¿Cómo es esa manera de conectarse con la música? ¿Cómo se conecta 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 con la música? Algunos produjeros solo van a las librerías, pero ¿cómo se flota y cómo se producen? ¿Quién responde? Uno, dos, tres, Tim Marín de Doping. Él es Gordiño, él es Gordiño. Ellos van por turnitos. Es simple, yo abro mi laptop y estoy buscando sonidos y estoy comprando lo que es bueno. Y si encuentro algo, entonces voy a trabajar más. Es muy simple, solo comienzas con algo y luego terminas. Bueno, básicamente abre su laptop y empieza, pues tiene la acidez en la cabeza, empieza a mirar sonidos y lo que vaya sintiendo y así es que se va desarrollando la idea de la producción como tal. La fusión es muy urbana, pero también tienen raíces electrónicas. ¿Cómo, digamos, interpretan esa diferencia entre el tema de la música electrónica, porque sabemos que les gusta en sus sets, lo tocan, con el tema urbano? ¿Cómo fusionan esos dos estilos? ¿Cómo mezclas la música electrónica que es muy relevante en los Estados Unidos con los urbano y los estilos latinos? Puedo decir, solo hazlo. Porque es muy fácil. Nosotros nacimos en Holanda y hay mucha música electrónica. Y originalmente somos de Sudamérica, así que es muy fácil combinarlo porque conoces ambos mundos. Y eso es lo que hacemos. Sí, pues anteriormente hablábamos que ellos eran de Surinam, entonces ya Holanda, pues ustedes saben que es un país de música electrónica bien fuerte. Y pues ya ellos que son de Surinam con su sangre, ya como que es una mezcla natural, ya viene así natural. Eso es lo que dicen. Bisi también es holandés, ¿cierto? ¿Quién? Bisi es holandés. ¿Bisi? Bisi. Bisi también es holandés. ¿Ese está pegado acá en Medellín con track? Con un track, sí, exacto, con ese. Surinam también. Bisi. También es de Surinam, sí. Vámonos todos para Surinam. ¿Por qué? Vámonos todos para ver el podcast. Los poblanos, en los poblanos, en los poblanos donde está el rumbo. Vámonos, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, estos chicos, gran trayectoria, gran reconocimiento. ¿Qué los trae a Medellín? ¿Cuál es esa razón, ese motivo por el cual pisan esta tierra, la capital mundial del reggaetón, de la música urbana? Con todo el reconocimiento que habéis tenido últimamente, ¿qué te trae a Medellín? Lo que nos trae aquí es nuestra música, por supuesto. ¡Money! ¡Money! Sí, no el dinero, no el dinero. La música es amor, ¿sabes? Y estamos haciendo esto con amor. Y es un honor estar aquí en Colombia para hacer partidas con las personas aquí y dar al amor, porque nos aman y por eso estamos aquí. Yo lo entendí. Yo no sé ustedes, muchachos, pero yo lo entendí. Sí, ¿qué entendió? Que él ama Colombia, que la gente, la fiesta, la música... Que le encanta el chicharrón, que el panzerotti, que ama el panzerotti con dulce de tiña. Y que el pastel de arequipe con queso es un éxito. Y la arepa con quesito. Sí, claro. Tres artistas que ellos siempre de pronto han soñado grabar, hacerles música, producción. Ese tres artistas que deseas trabajar con. Para mí, recientemente trabajamos con Daddy Yankee, pero quiero trabajar con Farruko. Farruko. Y es que Daddy Yankee era uno de los que querían trabajar, pero ya lo hicieron. Y pues Farruko. Quiero trabajar con Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny también. Manuel. Manuel. Sí. Se reggaetonizaron esos muchachos. Y tres con los que nunca van a grabar, que no les interesa. And three artists that you don't... Like, you don't want to work, never. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aman a todo el mundo. Sí, prácticamente sí. A paz y amor. A paz y amor. Like, ellos son dos de los DJs del EDM más representativos del mundo. De hecho, si no estoy mal, son los número uno en este momento en la DJ Mag, ¿cierto? Entonces, pasar de grabar con Dimitri Vegas y Like Mike, que son, como diríamos en Medellín, aleteo puro, a grabar con Sebastián Yatra, Nati Natasha, Daddy Yankee, Guero Flow, Camila Cabello, entre otros latinos, de pronto eso tiene como una fusión toda extraña. ¿Cómo hacen ellos para en un set llevar todas esas corrientes urbanas, electrónicas, latinas, a la gente? ¿Cómo llevan a la gente dentro del viaje? Para que de una vez, quienes están viendo Capital Urbana y van a ir a verlos hoy en la noche porque tienen su presentación, su show ahorita, pues sepan más o menos qué es lo que van a esperar y cómo van a tener el desarrollo de la fiesta. ¿Cómo mezclan ellos todo ese tipo de fusiones musicales? Ok, la música que juegas en el club es una diversa variedad de música, ¿sí? ¿Cómo estableces la música? Porque hay muchas personas que juegas, ¿cómo lo estableces? Es como, leen a la gente, van al club y dependiendo de eso empiezan a mezclar las canciones, dependiendo lo que el feeling de la gente. Cerdinho, ¿cuál es el papel de Cerdinho en Afro Bros? ¿Cuál es tu papel en el afro bros? Tú manager. Tú manager, es el que le toca a los encartes. Pelear con la gente, los tiquetes, los hoteles, el gimnasio. Los chincharones, como le llaman acá también. Sí, sí. Las novias. Ah, sí, te tocan con las novias, te toca también. Por eso es que están calladitos, ahí tienen ustedes la razón. Él es el tour manager, al que le tocan los chicharrones esta noche. Bueno, hablemos de Instagram, la canción que hicieron con Daddy Yankee, con Nati Natasha, con Nicky Jam. Que fue además, ya como lo está mencionando Mix, pues una gran colaboración. ¿Cómo fue esa producción de Instagram? ¿Cómo fue esa producción de Instagram? Uh, first of all, the focal of Instagram was, uh, in the first place of David Guetta. And David Guetta was like, oh, uh, I don't want it. So, Dimitri Vegas, I like Mike, they gave it to us. And they asked us, can you make a beat for it? And we did it. Okay. Uh, so Instagram was born. Uh, after that, we were searching for, uh, futureings. Uh, we were, in the first place, searching for J Balvin, yeah. And, uh, yeah, a lot of artists. But, uh, Sony Music, uh, Sony Latin Music, uh, they arranged, uh, Daddy Yankee, and Nati Natasha from Pina Records. So, that was amazing. That was the best thing we can get. So, Instagram was born. And now it's a big hit. Well, inicialmente, pues, era un track para David Guetta solamente. Eh, entonces, pues, ya con la, con el sello de Sony Latin, empezaron, pues, a negociar. Ellos estaban buscando por unos featureings. Eh, y, pues, así que, pues, las cosas se dieron. Eh, se logró la gestión de poner a Daddy Yankee y a Nati Natasha ahí. Eh, y así salió la canción. Eh, ellos se le habían hecho una pista a, 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 like Mike y a Dimitri Vegas. Y, pues, esa fue la que utilizaron. Entonces, pues, pues, desde ahí empezaron a, a, pues, arreglar todo. Eh, Sony Latin Music hizo, pues, su magia ahí. Y así nació Instagram. Ellos vienen de un, de un lugar que no es muy urbano. Pues, lo que uno tiene referencia acá es más, eh, metido en la onda electrónica. ¿Cómo ha llegado la música urbana, la interpretación? ¿Cómo asimilan los artistas? Está entrando fuerte. Hay artistas locales en Holanda, aparte, bici, haciendo música urbana. Ok, ¿cómo es la escena urbana en, 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 de Netherlands? Like, aparte de bici, ¿qué otros artistas están muy fuerte? Eh, hay mucho. Eh, lo que puedo decir es que, además de bici y afrobros, eh, tenemos, eh, Ghetto Flow. Eh, son dominicanos, pero, ¿eh, en Holanda? ¿Ghetto Flow que son dominicanos? Muy fuerte, así que creo que Ghetto Flow, ¿quién es? Eh... Yeah, I don't know, Ghetto Flow, bici. Ghetto Flow, bici. Let me check, let me check. Hay mucho artista que está, pues, eh, eh, está, pues... Arrancando. Arrancando. Pero está pegando mucho el urbano, igual que en, en Londres, en el Reino Unido. Duro, duro. Duro, sí. Perdón, Felo. Hoy los queremos invitar a que nos firmen nuestro muro de los buenos recuerdos, de la fama, nuestro muro de la fama. Mientras van firmando, me gustaría que nos contaran a qué festivales mainstream grandes han ido y a cuáles les gustaría asistir. Y mientras tanto, vamos firmando día uno. Ok, eh, we're going to sign the wall of fame of this program. Y en la mayoría de ellos quieren saber qué festivales principales han jugado en y qué festivales han jugado en los que quieras jugar? Sí, jugamos en el mayor festival de la semana, Tomorrowland, en Bélgica. Tomorrowland? Estamos jugando en Chile, Dreamfields, Dreamfields Festival en México. Tenemos mucho. ¿Y qué festivales han jugado? Yo también. Y las fiestas clásicas de Felo también quieren tocar allá. Vamos a firmar entonces, mientras tanto muchachos, vamos recordando las redes sociales, por favor, para que todo Medellín los vaya siguiendo, para que toda la gente, aquí, aquí, en este heladito. ¿Dónde? Por favor, eso, aquí tienen todo el espacio libre para ustedes. Donde quiera, en el marco pueden firmar ahí arriba. Bueno, ya se quedó ahí encima. ¿Cómo se dice marco en inglés? Frame. Ah, bueno, ahí. No, ya quedó la, la quedó la T, pero bien marcadita ahí, lo más de bacano que van a ver. Eh, FROBROS. Y hay que terminar de firmar eso. Recordemos entonces las redes sociales, para que la gente los siga, recordemos dónde van a estar esta noche, para que quienes están, porque estamos en directo, pues, se dirijan al sitio, todo esto. Bueno, las redes sociales los pueden seguir como AFROBROS, simplemente en Instagram, en Facebook, bueno, en todas las redes sociales, AFROBROS, y esta noche vamos a estar en Mystic Club, en el barrio Colombia, las puertas se abren a las 9 de la noche, están todos cordialmente muy invitados, va a ser un party brutal, AFROBROS, pues, en vivo es una cosa monstruosa, entonces, pues, nada, eso es. Y, Iván, y te vas a comprometer acá, en vivo y en directo, acá vas a llevar a estos muchachos a comer bandeja paisa, arepa con quesito, y bueno, de todo, no se pueden ir de Medellín sin probar las delicias que tenemos en esta tierra. Por favor, claro, claro. ¿En el repertorio va a haber candela hoy? Sí, claro, candela. Por favor.